Música Jujutsu Kaisen Zero es una película anime basada en el manga del mismo nombre Sigue la historia de Yuta Okutsu quien ha vivido atormentado debido a que al morir su novia de la niñez Esta se convierte en una maldición que lo persigue a todos lados lastimando a personas que quieran hacerle daño Esto llama la atención de varios hechiceros entre ellos Satoru Gojo quien lo invita a la escuela de hechicería y lo ayuda a controlar su terrible situación ¿Qué pareció la película? Bastante llamativa y sangrienta Si no conocen acerca de esta propiedad no solo existen los mangas sino que también existe una serie anime Esta película es una precuela diagonal spin-off de la serie o del manga original como quieran ver ¿Por qué agrego el término spin-off? Porque aunque hay personajes de la serie el protagonista es otro Pero tampoco es alguien nuevo porque ha sido mencionado muchísimas veces durante la primera temporada Como si fuera alguien realmente importante pero que estamos esperando el momento cumbre para verlo Lo cual me parece maravilloso porque mientras allá te crean como un tipo de leyenda misteriosa a su alrededor Acá por fin puedes ver de dónde viene esto o al menos una pequeña probadita de este personaje Porque este apenas es su comienzo quien sabe en qué nivel está ahora Que ahora ya que tengamos una segunda o tercera temporada puedes agregarlo sin la necesidad de hacer una sobreexposición De quién es y de cuáles son sus habilidades Además de que si esta película es tu introducción a este mundo Tiene todos los elementos necesarios para que entiendan lo que está pasando Y si decides continuar con la serie pues te vas a emocionar cada que escuches su nombre O que veas sus pequeños cameos Lo mismo con los otros personajes que tienen más protagonismo en ambos lugares Mientras que aquí este trío de amigos se encuentran en primer año En la serie ya están en segundo Y obviamente también tenemos a Saturo Goyo como maestro de quienes son los protagonistas en la serie En la segunda mitad aparecen bastantes personajes de allá y del manga Que tal cual la película no te los presenta Entonces esto si puede sacarte un poco de onda Si este es tu primer acercamiento a Jujutsu Sin embargo tampoco creo que eso vaya a afectar la experiencia de alguien viendo esta película Porque todo este tercer acto es una completa locura llena de batallas épicas Estás tan divertido y emocionado con ellas que simplemente te dejas llevar por todo lo que está pasando Los últimos 20 o 30 minutos es un espectáculo visual que aumenta cada vez más y más Con su acción y con sus momentos geniales con cada uno de sus personajes Pero si tengo un conflicto con esta película y es acerca de su ritmo y la narrativa que tiene la primera mitad Y no es como que odiar a esa parte o algo por el estilo Pero siento que quiere contar y construir mucho en un pequeño lapso Se me hizo medio abrupto el brinco entre ciertos momentos y otros Incluso la evolución del poder de protagonista es como que en que momento aprendió que podía hacer todo eso Que si te dicen verbalmente que ya lleva varios meses o incluso creo que un año entrenando Pero no lo sientes porque no lo ves como tal vez lo verías en una serie con capítulo por capítulo Pero aún así aunque se me hizo muy rápido esto Disfruté de cada etapa de los personajes y de lo que hay alrededor de esta historia Que si la quieres ver de forma metafórica o encontrar ahí algún simbolismo Para mí es que cuando alguien deja de ser parte de nuestras vidas Ya sea porque fallece o porque se aleja de nosotros Podemos empezar a cargar esa nostalgia que se convierte en depresión y logra una pesadez Que no solo no nos deja conectar con los demás Sino tampoco alcanzar nuestro potencial como persona Hay que aprender no solo a recordar con cariño Sino también a soltar para poder seguir avanzando Y apreciando de la vida y lo que podemos dar en ella Mi calificación es 3.5 Geeks de 5 Ahí viene After Crates que según yo sí tiene que ver mucho con la cena ¿Pero a ti qué te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó Y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews Así como seguirme en todas mis redes sociales donde solo hablo de películas, series y cosas Geeks Muchas gracias por su atención Nos vemos en la próxima función ¡Suscríbete a mi canal!